Con el hueso pa' ti, dame la carne a mi Dámese un montón de ganes pa' mi María Rosa Buena que tengo hueso pa' ti Con el hueso pa' ti, dame la carne a mi Es que hueso, hueso, es la madera a mi No hay hueso, nada más tengo pa' ti Con el hueso pa' ti, dame la carne a mi Juana de la noche a la mañana Se para vivir con hueso, hueso, dame la carne a mi Con el hueso pa' ti, dame la carne a mi Camino, ¿verdad? Bam, 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 bam Bam, 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 bam Hueso pa' ti, dame la carne a mi No hay hueso, 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 dame la carne a mi